Pregunta ¿Cuáles son los factores más importantes para una mujer en la elección de un marido? Si ella rechaza al hombre por algunos motivos mundanos, mundanales, ¿puede ser castigada por Allah? Respuesta Alabado sea Allah, los factores más importantes para una mujer en la elección de un marido es su actitud, comportamiento y su compromiso con la religión La riqueza y linaje son cuestiones secundarias Lo más importante es que el potencial marido debe ser religioso y que tenga una buena actitud o un buen comportamiento porque si un hombre tiene un compromiso con la religión y una buena actitud, una mujer no tiene nada que perder Si la mantiene, sigue casada con ella, él mantendrá sobre una base razonable y si se divorcia de ella, él le dará su libertad sobre una base razonable Por otra parte, un hombre que es religioso y tiene una buena actitud será una bendición para ella y sus hijos para que estos aprendan las buenas costumbres y la religión de él Pero si el futuro marido no es religioso, debe mantenerse alejada de él sobre todo los que toman el asunto de la oración a la ligera o que sabe que toman alcohol Nosotros buscamos refugio en Allah En cuanto a los que no rezan en absoluto, que son kufar, y no es permisible para ellos casarse con mujeres creyentes Es importante que la mujer para centrarse en la actitud y compromiso religioso Con respecto a la cuestión del linaje, se trata de un extra El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo Si viene alguien a proponer matrimonio a su hija, un hombre cuyo compromiso religioso y actitud te complace entonces aceptad la propuesta de matrimonio Pero si usted puede manejar la situación para agandizar la compatibilidad en términos de linaje y de la situación socioeconómica, etc. Eso es mejor ¡Gracias!